Gracias, José Olís. Y el día de hoy, el Ministerio Público ha informado que ampliará el requerimiento fiscal al conductor que produjo el accidente automovilístico en Zambrano, donde murió la pastora Jenny Reyes y su pequeño hijo, Josué Matamoros. Gabriela Plata nos tiene detalles. Gabriela, buenas tardes. Así es, compañeros. Muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora del día. Y me encuentro en compañía de Marvin Cruz, quien es portavoz del Ministerio Público, para informarnos sobre la ampliación de este requerimiento fiscal para este conductor que produjo el asesinato por parte de una pastora y su hijo. Muy buenas tardes. Así es. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Como ya adelantaba usted, pues el Ministerio Público en su momento presentó el requerimiento fiscal contra el señor Rigoberto Rodas por los delitos de conducción temeraria, homicidio, lesiones y daños. Sin embargo, pues el Ministerio Público tiene contemplado ampliar este requerimiento fiscal por el delito de homicidio con dolor eventual, puesto que, además de la muerte de la pastora también, pues se dio a conocer la muerte de uno de los menores de edad que se conducía también en este automóvil, en este lamentable accidente. Consultarle en cuánto podía recaer la pena para este caballero en vista que se aumentaría, pues, la muerte de estas personas. Bueno, se aumenta otro delito, ¿no?, que es en este caso el delito de homicidio con dolor eventual. Son dos delitos por homicidio con dolor eventual, además de los anteriores, que es conducción temeraria, lesiones y daños. Y, pues, este delito tiene una pena de más de 10 años. No podría decir exactamente en este momento cuántos años son los que contempla el código. Sin embargo, pues, es un delito que contempla una pena de más de 10 años. Los otros delitos van de 1 a 3 o de 1 a 6 años. Entonces, ahí uno ya puede hacerse la idea. Sin embargo, reitero, hablar en este momento de pena, de cantidad de daños, no es pertinente, puesto que no es el momento procesal para hacerlo. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de Marvin Cruz, portavoz del Ministerio Público, en referencia a este caso. Con esta información, yo regreso con ustedes al Estudio Central. Bye.